Salimos en verdecito, puy. Yo te veo a ti en nombrecito en verde ¿Me lo veis a mi en verde? Si Y a todos los demás en rojo Dale, dale, dale. ¿Y como? ¿Por qué somos team? ¿Lo aceptaste o no? No No, pero te me lo fue random Ah, me quitaron de todo, me quitaron de todo Vamos, 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 Fugis ¿Dónde estoy? Ya, voy, voy, voy Toma Toma, toma, toma Mira, mira, a este, a este tiene que darle ¿No veis que estamos en team, oye? ¿No veis que estamos en team y esto es permitido acá? Esto es permitido Ok, a los doce No me gracias Oh, lo que tengo, Fugis Estoy matando a este, estoy matándolo Es que se recuerda tan rápido Fugis, toma ¿Dónde está ahí? Estoy matando al que No te veo, Fugis Oh, madre, lo maté, lo maté ¿Lo mataste, lo mataste? ¿Recuperaste sus cosas? Sí, pero no tenía casi nada ¿Dónde está ahí? Voy hacia donde estaba Te perdí, te perdí Viene gente, viene gente acá ¿Entraste a la casa o no? No, estoy arriba de una casa Ayuda, ayúdame Estoy arriba de una casa ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Estoy por donde estábamos recién Estoy como en medio Hay gente acá, hay gente acá, hay gente acá Estoy arriba de una casa, estoy solo, estoy solo Y hay gente abajo Yo estoy... Oh, estoy atrás tuya, atrás tuya Retrocede, retrocede, retrocede Retrocede, retrocede Voy a por ti, voy a ayudarte Voy a ayudarte, voy a ayudarte Voy a ponerte, ponerte, ponerte Oh, la me emboscaste Toma Fugis, toma Fugis Lol Toma Dame la, dame la este Apura Vale Tenis botas Toma Ahí va Mira quien está ahí ¿Dónde? Acá en la casa, por arriba ¿Hay gente? Si Voy, 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 voy Espérame Ayúdame, ayúdame, ayúdame No, pero, ¿cómo? Pero, ¿por qué fuiste sin mí? Está, está este por el que emboscamos, po ¿A ver si estás pegándole? Si, po Pégale, pégale, pégale Oh, buena Lo maté, pero... Pero estoy a pena Chipsyan, chipsyan Está afectando este moririo Ya Estoy muerto Van por ti Sí sé Bueno, dejaron de perseguirte. ¿Si? Si ¡Van por ti! ¡Van por ti! ¡Cuidado! 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 ¡Uy! Se arrepintió ¡Son dos! ¡Corre! 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 ¡Como nunca en tu vida! ¡Corre Grimer! ¿Están ahí? ¡Si! ¡Si! ¡Van por ti! ¡Van por ti! ¡Van por ti! ¡Van por ti! ¿Qué dan? ¿Side Team todavía vivo? ¿De dónde están? ¡No lo veo! ¡No dejan de perseguirte! Necesito un arco, necesito un arco Necesito un arco Puta, yo obtenía un arco. ¿Dónde quedó mi arco? Por la mierca, le... Me voy a sacar la cara por el Team ¿Por qué apoyo yo al Team? La verdad es ese video No... No... El de Yoro jugando LOL ¿El Ritmo? El que se llama Yoro jugando LOL Y dice... Estábamos todos ahí... Entonces... Yo le digo al jugador que ganqueé Y nunca ganqueado Y nunca ganqueado ¡Ah, sí! Ese, ese... Entonces compré 30 War y los puse... Antes se podían comprar 30 War, por... Porque se podrían comprar 5 por cada casilla Necesito un arco para triunfar Con un arco triunfo Y puedo matar a todos los Team ¡Oh! Deathmatch ¿Sí? Sí Voy a estar Loli No me sale nada mi Deathmatch Dos minutos para Deathmatch Ah, falta todavía A ver... Voy a ver si hay algo que arriba en la torre Necesito un... Un arco, loco Por la mierda, le voy a pillar esto para que nadie más lo pille nomás Pero no porque lo necesite Tengo 4 grúpulas Un arco, un arco, un arco, un arco... No, no tengo Definitivamente no tengo Que a veces se me quedan cosas ahí... Y no las veo ¡Lol! Me están llamando ¡Lo están llamando! ¡Ah, de qué bien! De ahí lo llamo de vuelta ¡Uh! Estoy en la cima ¡Oh! Están parados en el medio ¡Mira lo que hay ahí! ¡Mira lo que hay ahí! ¡Mira lo que hay ahí! Estaba viendo en el medio Espera ¡Uy! ¿Dónde? ¡Uh! ¡Ahí está el abispo! Creo que sí, ¿o no? ¿Para acá? ¿Encima de la pirámide? Sí, voy para allá ¡Ah! ¡Quírate! Creo que voy a morir Espera, espera, voy a ver si morí Espera No, 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 no morí ¡Ey, espérate! 30 segundos para el más ¿30 segundos? Sí No voy a llegar a la... Si está en la pirámide... ¿Cómo subo? Acá, mira, mira Un poco más a la derecha Ahí, sigue, sigue, sigue Mira, mira A tu izquierda No, mira, te pasaste para atrás, para atrás, para atrás En la cuestión de madera Hay una cuestión para dentro ahí Ya, no sé ¿Para cómo subo? Oh, no sé Espera Por acá, por acá Dale, dale 5 1, 1 0 No había nada Había un casco de... Había un casco de... Había un casco de... Había un casco de hierro Y unas botas de hierro que ya tenía ¿Quedan... Quedan los dos contra mí? A ver si Ah, démosle Total aquí... En cuadro Hay un abajo que se está contento Baja, baja, baja Ah, oye Casi, casi los mató Estuvo cerca Estuvo peleado Oh, reventa Oh, Dios Oh, el dragón, LOL El dragón viene 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 ¿Era